Los huracanes del norte no se quedan callados y salieron en defensa de Lupe Tijerina y el grupo Torrente, que aún se encuentran arraigados después de que fueran detenidos cuando amenizaban una narcofiesta. Yo creo que los grupos tienen que llegar a su música, a donde te pidan la música y uno va a tocar, esto es lo que ha sido. La detención de sus compañeros de profesión sigue causando una gran consternación en la onda grupera. Pues yo creo que hay momentos que a lo mejor tú vas a trabajar y llegas al momento, al lugar equivocado, en el momento equivocado y pues uno va a tocar a diferentes lugares, te mandan a llamar a tocar una quinceañera, vas a una quinceañera y te paga y vas a tocar. Yo creo que todos los músicos es lo que tratamos de hacer y lamentablemente lamentamos lo que les ha pasado a diferentes agrupaciones, ¿no? Y a uno pues uno va a trabajar y no hemos de preguntarles, oye, tú eres licenciado, tú eres político, tú eres, ¿me entiendes? Y con el dedo es el perro. En inglés, we the money don't see the dog, ¿ok? La carrera de Huracán del Norte ha sido basada en muchos corridos que hemos hecho y nosotros no vamos a dejar de grabar corridos porque yo creo que es el sentir del pueblo. ¿De dónde sacan todos los corridos? Pues ustedes en la televisión que sacan tantas cosas ahí. De ahí el compositor le decimos, oye, mírate la historia que salió ahí con el borde y la flaca, ese, componte una canción de esa y que pa' qué te cazabas, Juan, y que esta noche se me antoja para dormir en tus brazos y de ahí van saliendo las canciones. Antes de despedirnos, los músicos aprovecharon para enviarle un mensaje de aliento a Lupe Tijerina. Déjame decirle a mi padrino, así es que le mando un saludote desde por acá. Y pues hay que tener fe, yo creo que todo se va a arreglar y muy pronto voy a estar acá con nosotros en Monterrey. Hacer un saludote para mi padrino, Lupe Tijerina. Y con estos buenos deseos de los huracanes del norte, ahora regresamos con el gordo y la flaca.